¡Muy buenas a todos! Soy Minino y bueno, aquí os traigo un nuevo sitio donde podéis subiros con la jet cam en cafetería y bueno, seguiré subiendo más sitios que encontremos, ¿vale? Y nada, espero que os guste, comentad like, favoritos y hasta el próximo vídeo. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos!